¡Muy contenta, muy entusiasmada! Tuve mi mejor temporada de toda mi carrera deportiva, este año 2019 me dejó muchos sabores buenos, muchas expectativas reales para el siguiente año, iniciar la temporada que nos va a llevar a la última competencia que van a hacer Juegos Olímpicos. Entonces, pues mi preparación la acabo de iniciar ahora, primero de octubre, pues con la base, una base que va a ser de tres, cuatro meses, muy pesados, pero todo enfocado a hacer lo mejor posible para que nos aguante esta temporada para Juegos Olímpicos. Es algo increíble, ya que trabajé 11 años de mi vida, desde chiquita, con el sueño de poder llegar a lo más alto de pódium. Yo era voluntaria en Juegos Panamericanos del 2011 en Guadalajara y veía cómo disfrutaban los atletas el subirse al pódium y yo quería saber qué se sentía y ahora que lo sentí, lo volvería a repetir, volvería a iniciar todo de cero. La verdad es que la medalla significó bastante para mí, pero aún más el tener el pase a Juegos Olímpicos, el sueño de todo deportista, es algo que hasta la fecha me eriza la piel de todo, valió la pena. Sí, bueno, yo en mi carrera deportiva tuve bastantes, muchísimas carencias, pero pues tuve apoyo de muchas personas, tanto hubo muchísimas personas que estuvieron aportando cosas buenas como cosas malas y pues les agradezco a ambas personas. Sí, yo creo que para todos los deportistas es una parte muy difícil, para mí fue muy difícil ya que pues soy una hija, somos, mi familia es muy unida. Entonces, esa parte sí, sí fue muy difícil, pero sabía que tenía que salir en mi zona de confort, yo tenía que salir a buscar algo más, estar en selección de primera fuerza y bueno, pues para eso está aquí en la Ciudad de México, donde tiene el complejo del Comité Olímpico, tiene el complejo del Senar, que son complejos los cuales pues siempre han albergado a los deportistas y las mejores instalaciones, comodidades y todo. Las cinco pruebas se me han dado, tengo muchas cosas que conocer todavía de mí y pues nos preparamos todo el día, prácticamente un pentatleta tiene que entrenar todo el día, ya cuando quieres llegar a tener grandes resultados, pues las dobles sesiones son fundamentales, son cinco pruebas malas en la prueba de acondicionamiento físico y son entrenamientos muy duros, pero lo disfruto bastante. Bueno, pues sí, primeramente me encanta salir con mi perrito, es alguien, algo muy especial para mí, ya que él llegó en los momentos que tuve más difíciles de mi vida, él me ayudó a salir adelante, es un perro que pues todo el tiempo ha estado conmigo, es como ayuda emocional para mí bastante y también pues me encanta, me encanta, me fascina escuchar música, todo lo que tenga que ver con la música es algo que siempre me va a sacar de cualquier situación en la que yo me encuentre. No, yo tampoco lo descarto, no descartamos para nada el estar aportando para la delegación mexicana, vamos a trabajar muy fuerte, muy conscientes y muy comprometidos con todos los que nos están apoyando, con todo nuestro país, que como te digo, cada ciudadano aporta y pues tenemos que sacar la casta como lo hemos venido haciendo.